Hay que tener en cuenta que el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, presentó un proyecto donde se llamaba Justicia 2020. Entonces, la realidad es que no se entiende qué es lo que está diciendo hoy la oposición, porque lejos está este proyecto de ley de modificar sentencias en el pasado, pero sí puede pasar en el futuro, digamos. Entonces, la verdad es que no sabemos a qué se están oponiendo realmente, porque si hay algo que está generando este proyecto, entre los puntos que están cuestionando, es ahora dicen, le vamos a dar dadivas a los gobernadores para generar juzgados. Yo quiero recordarle a la oposición, sobre todo a la pampeana, que hay un proyecto presentado del senador Berna hace muchísimo tiempo, donde se pedía, y es más, Marino lo ha salido a decir, Kronenberger lo ha salido a decir cuando han sido legisladores nacionales, que se necesitaba sí o sí generar un juzgado federal en la ciudad de General Pico. Lo han pedido. Estaba en el proyecto de ley de Justicia 2020, donde también se le daba a las provincias juzgados federales. Hay varios puntos que han manifestado, vos lo decías recién. Uno de ellos, por ejemplo, es que va a ser un gasto para el Estado muy grande, porque se habla de 600 personas que entrarían a trabajar en principio, pero sostienen desde la oposición que, bueno, habría que contar los asesores y demás, y sería como 6.000, lo que sería un gasto enorme para el Estado. ¿Qué opinión te merece esta excusa? Yo creo, primero, que han sacado mal los números, porque si uno tiene que tener en cuenta que cualquier persona que tiene una causa penal y que tiene que venir a comparecer a Santa Rosa como único lugar, creo que ya ahí o el juez o los fiscales o los secretarios de este juzgado federal se tienen que trasladar al resto de la provincia para cubrir la demanda que hay, me parece que están sacando mal los números. Realmente creo que el gasto de verdad es este, ¿no? Tener una estructura donde no se hace justicia, porque toda justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, realmente, me parece que esto lo que haría sería descomprimir, por un lado, porque lamentablemente cada día tenemos más causas penales federales. Otro de los puntos que la oposición se quiere instalar es que lo único que haría el oficialismo con este proyecto es designar jueces a dedo para poder socavar algunas causas que tiene la actual vicepresidenta de la Nación y algunos funcionarios del actual gobierno y del anterior de Cristina. ¿Te parece que esto suma a todas estas excusas que vienen poniendo? Creo que acá hay una oposición, por ser oposición, creo que no están siendo ni siquiera racionales con lo que ellos han presentado como un plan de gobierno. La realidad es que el Consejo de la Magistratura designado por el expresidente Mauricio Macri deja bastante que desear. Tenemos a un pampeano colaborador y escucha, como fue Mauro Pildain, que como apareció, digamos, en los listados. Me parece que en esto hay un gran sesgo de incoherencia, pero por sobre todas las cosas de irresponsabilidad política. Necesitamos sí o sí que la justicia esté acorde a lo que está necesitando hoy la ciudadanía. La oposición no lo está haciendo, no es una oposición que quiere construir un país en adelante. Y ya estáis. ¡Gracias!